¡Suscríbete al canal! Voy a tomar unos días de descanso Y el martes ya tendré fibra óptica Y supongo que ya tendré todo instalado Para tomar la rutina, ¿vale? Pero bueno, estos días me lo voy a tomar de chill Eh... Nueva run Blue baby, ¿vale? Que lo estaba intentando anoche Pero me tilteé un poco y dije, paso Blue baby, mother, let's go Ay, perdón, me doy Probemos, a ver qué tal Estuve jugando anoche, macho, pero tuve unas runs Tan horribles Y metí a la R Y reiniciaba, y reiniciaba, y reiniciaba Y nada, runs pochas, pochas, pochas Y dije, paso, grabo mañana Entonces hoy, entre Hoy miércoles y mañana jueves, tengo que grabar por lo menos 7-8 runs de Isaac, tío, para dejar los vídeos De Isaac, al menos uno diario Al menos uno diario, ¿vale? Porque lo merecéis, coño Y aprovechando que estos días Ha llegado un montón de gente nueva al canal Oh... Oh... Vale Oh... Bueno, la Crifagy no es mi favorito No es un mal ítem Prefiero Molacria, la verdad Pero la Crifagy no es malo Me lo llevo Con un poquito de día de delay Esto es un muy buen ítem Con technology Es buen ítem también Pues... ¿Qué se estaba contando? Ah, bueno, sí Que estos días ha estado llegando un montón de gente nueva, tío Si eres nuevo en el canal ¿Vale? Porque has llegado con los últimos vídeos de... ¡Ah! Los últimos vídeos Sobre todo Se me han hecho un poquito virales algunos ¿Vale? El de TechX con Soy Milk Y luego creo que también otro más Se me han viralizado algunos Eh... Bienvenido, la verdad Bienvenido Gracias por suscribirte Gracias por valorar El contenido Gracias por dejar tu like Gracias por comentar Todas esas cosas ayudan un montón A que el algoritmo funcione Porque diréis ¡Eh! ¿Qué es lo que hace que un vídeo se viralice Y otro no? Vale, yo llamo a viralizar Cuando un vídeo de Isaac Me pilla más de 10.000 visitas ¿Vale? Cosa que es rara No... Los únicos vídeos que se me han viralizado en el canal Son los de Purella ¿Vale? Pero porque hubo muchísimo boom Vale, perfecto Con Purella hubo muchísimo boom Gracias sobre todo a Alba Mayo Y yo dije Nah, no creo que esto vuelva a ocurrir Pero últimamente se me han viralizado Un par de vídeos de Isaac Tío, que ha estado muy bien Muy contento Y eso, ha traído a un montón de gente nueva al canal Bueno, ¿y qué es lo que hace que un vídeo se viralice Y otro no? Básicamente, eh... Los títulos del vídeo ¿Vale? La cantidad de gente que entra al vídeo Deja like y comenta ¿Vale? Esto que os digo no es una técnica mala Para que dejéis un like y comentéis Cosa que agradezco profundamente Sino que es verdad ¿Vale? Comentar un vídeo Dejar un like Y verlo, evidentemente Mejora el algoritmo Por el que YouTube va a recomendar ese vídeo A gente que ve el mismo contenido ¿Entendéis? Si tú ya ves Isaac Y no estás suscrito Posiblemente YouTube te recomiende este vídeo Porque es un contenido similar Al que ya consumes Entonces, eso ha ocurrido Y ha llegado un montón de gente nueva De hecho, en el Discord Al Discord en cuatro días Han entrado, no sé, 300 personas Una locura Suscriptores, lo mismo Como ciento y pico diarios De locos, ¿sabes? Los vídeos, 4.000, 5.000 visitas Los vídeos de Isaac, tío Que es una locura, la verdad Oh, Tier Delay, gracias Nada Lo que estaba diciendo Que, de verdad Bienvenidos Muchas gracias por estar aquí Si no me veis Yo siempre pongo la cam en los vídeos Pero estoy de mudanza Y, bueno Tengo paquetado el foco El croma, todo Y me mudó el viernes Estamos a miércoles Me mudó el viernes A la península, ¿vale? Yo vivo en Canarias Me mudó a la península Y en cuanto tenga ya ahí Mi setup Y el internet y todo eso Pues volveremos a la normalidad Con mi puta cara Subo cuatro vídeos al día Pero estos días subiré dos Por cuestión de tiempo Volveré a subir cuatro vídeos al día ¡Ech! Pochete Y a ser directos Aquí en YouTube también, ¿vale? También los hago en Twitch Y demás, en fin Ya nos presentaremos Como es de vida Cuando os pueda ver Y me podáis ver a mí Por cierto, vamos a ir a por Mother Así que tengo que guardar mínimo una llave No puedo donar No me sobra la vida azul Y eso, que bueno Subiré un vídeo diario de Isaac También tenéis otros vídeos De primeras impresiones Que son los más sencillitos de grabar Terminaré Subnautica Bueno, Subnautica quedó un episodio Hoy miércoles subo el penúltimo Y mañana jueves subiré el último O el viernes Ya es una serie que cerramos Rogue Legacy creo que también La cerraré dentro de poco Porque la volví a abrir Con el nuevo contenido Creo que lo subiré dentro de poquito Esto me lo va a llevar, si o sí Me permite llevar doble trinket Perfecto, dame No es malo el pañal este asqueroso Así que las moscas enemigas Puedan transformarse en aliadas Con cierta probabilidad Como siempre Las arañas pequeñas Parece que no, tío Pero te la pueden liar, eh Voy a explorarlo todo Necesito recompensas Sobre todo vida Qué poco me gusta Blue Baby, tío Y el Tainted Es que ni te cuento Ahí no voy a entrar Evidentemente Tengo un buen daño Tengo un buen Tier Delay Tengo una sinergia chula, eh Pero necesito un poquito más de todo Sobre todo con la CRIF allí ¿La CRIF allí es la que llevo? Sí A mí me gusta más hemolacria O es al revés Esta es la CRIF allí, ¿no? Sí Tier Delay y daño Con Tecnology es Dios, eh Este objeto Lipstick Medio, perfecto Vale Vámonos ¿No? Podría poner una bomba Y llevarme el corazón azul Que está en la tienda Creo que lo voy a hacer, ¿vale? Voy a gastar la bomba que tengo Y llevarme el corazón azul de la tienda Vale, estupendo Y evidentemente no voy a ir a por demonios Voy a por ángeles Que Blue Baby con demonios A ver, siendo otro personaje que tenga vida roja Puedes llevarte objetos por uno o dos corazones máximo Con Blue Baby tienes que gastar tres siempre En cada objeto Así que nada No es mi pacto favorito Ni muchísimo menos, eh El pacto de los demonios En Isaac Lo he explicado varias veces Creo que los demonios en este En este DLC Están terriblemente nerfeados Objetos como Brimstone Que está nerfado Objetos como Mow the Boy Serpent Kiss Eh, Azaim Eh, no sé, tío Casi todos los objetos del demonio Están nerfeados De verdad Ángeles están muchísimo mejor Sobre todo por los nuevos objetos De los ángeles Genesis The Stakeway Eh, Redemption Que hay demasiados objetos Revelation, perdón Hay demasiados objetos buenos Brittle Bones Esto no es malo, eh Reemplazo toda mi vida por corazones de hueso Bueno, los corazones rojos Creo que no me va a dar ninguno, ¿no? O si me los va a dar Porque me quitará los rojos Pero como no tengo Me dará seis de hueso Hay que probar, eh Oh Let's go Cada vez que pierdes un corazón de hueso Ganas 0,5 de Tier Delay, ¿vale? Ahí he perdido uno Por supuesto me encantaría mantener los corazones de hueso que llevo Pero no se pueden cargar, ¿no? De ninguna forma Ah, vale Que sueltan lágrimas estos tíos cuando Cuando te pegan O sea, cuando les pegas Cuando Joder Joder, pero es que Los estoy perdiendo de gratis Los estoy perdiendo de gratis O sea, no estoy perdiendo los corazones de hueso a posta, eh Os lo digo No se pueden cargar, ¿verdad? Esos corazones de hueso con corazones azules o negros Bueno, perderlos no es malo, eh Porque estoy ganando mucho Tier Delay Muchísimo Que con esta build me viene genial Me está costando horrores, tío De verdad, eh No comer daño Bien, no coge daño Esto me gusta bastante 1,33 Bien Estamos sacando una buena sinergia, eh Me gusta Me gusta lo que veo Hay que ir a por la llave, ¿vale? ¿Debería entrar en la tienda? Porque llave ya no me hacen falta, ¿no? Me hacen falta son bombas Vale, esto me gusta, eh O sea, me gusta Ese corazón de alma me gustaría llevármelo Hay que ir al espejo Quita Ok Por favor, Harrier No mueras Solo te pido eso Si pudiera conseguir parásito, por ejemplo Algo que me multiplique mis lágrimas Mis proyectiles Haría de esta build Algo infinitamente más roto, eh El poder multiplicar los Los pequeños lacrifagis Estaría muy OP, eh Aquí no hay nada Bueno, la llave No sé qué me ha dado, eh Te lo prometo Que a veces me pegan cosas Y te juro que no sé lo que son Vale, por Dios Cada vez que pierdo el Holy Mantle Me pongo nerviosísimo Como aquí, por ejemplo Contra estos enemigos Me pongo ultra nervioso, tío Vale, a ver si hay suerte ¡Ay, Dios! Casi me estampo con el fuego, tío Por favor Por favor, no me ves No me hagas daño Vale Pim, pum Pim, pum ¿Dónde están? Están muertas, ¿no? Vale No, los corazones de hueso No se pueden cargar Con corazones azules Ni negros Solo con corazones rojos Y como Blue Baby No puede tener vida roja Pues ahí se quedan, eh Los corazones de hueso Quizá tuve que haberme quitado uno Bueno, quitarme los dos Antes de coger el azul Vale, puedo entrar aquí, eh Vale, nada Ahí no puedo entrar ¡Ay, que me quemo! Vamos Vamos Hay algo en la tienda Un corazón de alma, ¿no? Vale, me lo va a llevar Y... A pesar de reventar esa estatua Pero... Vámonos Voy a bajar de una vez ¡Ah! Roca marcada, chicos Bueno, F Roquita marcada ¡Qué pena! Minas One Ah, y tocaba ángeles En ese piso ¡Qué pena que me haya salido, coño! Dios, como odio las moscas estas Las odio bastante Esto hay que hacerlo ¿Te abres? Por favor Gracias Nice Aquí me podría haber salido Una grapadora Y triunfábamos Muchísimo O aquí me podría salir Magic Moor ¡Dios! Vaya guantazo me ha metido, ¿no? La explosión esa ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Dios, admiration Sería la segunda mosca, ¿eh? Vale, ningún objeto es bueno Porque no tiene cara el Pogchamp ¿Lo veis? Entonces vamos a coger esto Además, esta es la mosca roja Que es bastante buena ¿Por qué no cambian el icono del objeto? En vez de hacer una mosca negra Que a veces me confunde Me confunde mucho Porque yo veo la mosca negra Y digo Pero luego la cojo y digo Coño, pues es la roja Y la roja está OP O sea, no OP Pero está bien, ¿sabes? Es buena Me molería un montón Que cambiasen el icono, tío Bien, corazoncito de alma Qué bueno, tío Se agradece mucho No estoy buscando salas secretas Tremendo error Pero bueno, no voy sobrado De consumibles, ¿eh? De bombas ni nada No voy nada sobrado de bombas Uf, lo que acabo de esquivar ahí No voy Ahí no puedo entrar Podría estar aquí La sala secreta A ver, por Dios Debería coger esta llave, ¿verdad? Porque no estoy yendo Muy sobrado de llaves Mira, pues ahora tengo más llaves Que bombas Buena, Herrier Espérate, vamos a la tienda Como hay un champion belt Algo así guapo Mmm Doble activa Caja de mudanza A ver, me tengo que llevar La doble activa O sea Eso lo tenéis claro ¿Verdad? Hay otra llave aquí Qué bajo Quizás Ah, encerrada ahí Bueno, unos ángeles ahora Con un Sacred Heart Un Holy Light Es que Ay, de verdad Hay lágrimas, tío Sobre todo las que caen de arriba No son precisamente fáciles de esquivar Ángeles Bien Vida y suerte Qué maravilla ¿Algo bueno? Prisma Bueno, el Prisma Está guapo realmente O sea, no es gran cosa No es el mejor ítem del universo Pero Tiene que ser Gabriel De verdad Vale, tenemos la llavecita Me podría haber salido Algún objeto mejor aquí Estamos en Minas 1 Venga, Minas 2 Vamos guay, tíos Vamos bastante guay Yo con Blue Baby Suelo tener muy mala suerte Ashpeed 2 Porque cambia de Minas 1 A Ashpeed 2 Injusto No me gusta Ashpeed Hay enemigos muy raros aquí Primera píldora de la partida Bueno, relax está bien Hay enemigos súper raros en Ashpeed Bueno, pero menos aún Me gusta Mausoleo Eso os lo garantizo Menos aún me gusta Mausoleo Disparar hacia atrás No tengo No hay cara de Pokers Por lo cual los dos objetos Tampoco son muy buenos Voy a darme esto Disparamos hacia atrás Que bueno Que con la Krif allí Nos puede venir bien, ¿no? No es una mala combinación Eh, combinación Bueno Que asco de Pero bueno Que puto asco de sala ¿Hola? Colega Colega Que putísimo asco de sala ¿Qué es esto? No es nada legal Por Dios Que despidan al que diseñó Esta sala Coño Me cago en ¡Ve putos muertos! Que despidan Al que hizo esta sala Perdón, eh Ya estoy Ya estoy calmado ¿Qué bien? Vale ¿Cuántos corazones he perdido ahí? ¿Tres? Que barbaridad, tío No sé qué carta es Me falta rango también, eh Un poco ¡Ay, señor! ¡No! Un grit No Quería tiendas Bueno Te encuentro de Steam Para la siguiente tienda Experimental Peele Me ha quitado un corazón, eh Me ha quitado un corazón azul El Experimental Fuck Necesito corazones Mira Jeje ¿Algo más, señor? Pero no tengo bombas Necesito bombas, eh Hostia Este tío Joder Qué malo soy, tío Joder Es que Yo también soy bastante malardo Coño Mira el rango Me viene bien ¡No! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Qué objetos tan malos! Encima tengo que perder dos vidas ahora Para pincharme a ese mausoleo, eh Y no me digas que no voy a poder coger Ese corazón sagrado, tío El corazón eterno Al menos que me dé un corazoncito ¿Sabes? ¡Qué til, chicos! Nada No voy a poder coger el corazón sagrado Eterno, lo que sea ¡Oh, Dios! ¡Qué mala run, tío! Vamos a por el... El gran problema siempre de Blue Baby La vida, tío Es que la vida es un problema Jodido, eh ¿Saldrá algo aquí? ¿Aquí? Nada En ninguno de los dos ¿Cómo puedo conseguir yo vida, tío? Quizá en la tienda, eh Es que lo peor es que ahora para entrar al mausoleo Tienes que quitarte dos vidas Que esto con Blue Baby es Sentencia de muerte, eh Mira Pum y pum Es bastante injusto, la verdad Tremendamente injusto, tío Quitarte dos vidas para entrar al mausoleo Pero bueno, así es la vida Ya llena Vale A ver si en estos cofres hay algo, tío Algo bueno Píldoras Corazones Maravilloso ¿Y aquí? Enemigos Casi me pincho, tío Full health No me vale para nada Vale, esos cofres me gustaría cogerlos también, eh Esos cofres rojos que están ahí Me gustaría poder llevármelos De alguna forma, de la que sea Convierte todo en dinero Aquí mismo me da igual Monedas pochetas, eh Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, eh Cofres rojos Pueden ser corazones azules No puedo evitarlo, eh Vale, cuido con estos cabrones Vale Aguantamos Vale, voy a dejarlo ahí Mientras tanto, eh Voy a dejarlo ahí mientras tanto Porque me va a quitar todos los corazones azules que llevo, eh O sea, los dos que me quedan me los va a quitar Si me dan corazones azules o en la tienda, lo que sea Lo cojo Oye, ¿me podéis dar bombas? Loco Solo me dan llaves Algo bueno aquí Minimush Vale, no hay cara de poch Por lo cual los objetos tampoco son gran cosa, ¿no? Esto es velocidad de movimiento Me quita rango Y me reduce el tamaño Voy a coger esto, tío Vale, esto está bastante guay Esto está muy, 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 muy bien, eh Mom's Contact No es el mejor objeto del universo Pero teniendo la creep allí y tal Podemos congelar a muchos enemigos, ¿veis? Con uno de suerte, pues ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Había creep en el suelo? Ah, dejan creep, ¿no? Ah, no El que deja creep es mi caballero Entonces, no sé muy bien qué me ha dado, la verdad Ojalá restock, chicos Ojalá restock Vale, me tengo que llevar esto ¡No, Jerry, el imbécil! No tienes que cogerlo No tiene que cogerlo Tiene que cogerlo después de Guppy Qué fail Por favor, ángeles Bueno, demonio no está tan mal, ¿eh? Tampoco La corona Esta es una mierda la corona, tío Porque no tengo vida roja Con este personaje ¡Pum! ¡Ay, qué mal todo lo que me están dando, tío! ¡Qué mal todo lo que me están dando, eh! O sea, los objetos de pacto que me han tocado El este, el de colores El siete sellos Y el delirium Bueno, 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 ¿sabes? Se me ocurre que podríamos utilizar los corazones que nos quedan Para abrir los cofres rojos Como en alguno Ya vida azul Es triunfada, ¿eh? Porque así cojo Guppy Y no pierdo toda la vida Mira, cuántos fogos azules Que no puedo romper Qué pena Cuántos fogos azules Que no puedo romper Qué pena Bueno, también puedo entrar ahí, ¿eh? Es que me vendría bien Aunque sea un solo corazón azul O una bomba, tío Por Dios Dadme una bomba Yo me las apaño Para buscar la sala secreta Más que sea Por Dios Nada, los cofres rojos de allí Son una locura, ¿eh? Vamos a intentar aquí Alma de ver Esto El alma de Edén Colega, ¿pero por qué no me dan bombas? ¿Está bugueado o algo? Ni trinkets tampoco, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Ni bombas, ni trinkets Vámonos Y los objetos que llevo son bastantes Ay, no cogí el gupi No cogí el gupi, chavales ¿Qué me pasa, loco? Bueno De hecho, podía hasta haber Reroleado el gupi Pues acabamos de Acabamos de jodernos Bastante, ¿eh? No me acordaba, tío Es que de verdad Cuando estoy grabando O streameando, tío Se me va la olla Se me va la olla Totalmente, chicos Vale, hay mucha vida Que no puedo coger Vida no Dinero Esto tampoco lo puedo coger Fantástico Luckyfoot no me lo puedo llevar, tío O sea, sí que puedo, pero Sí, me lo voy a llevar Más por la suerte Bueno, por convertir las píldoras en buenas Para que me dejen más drops En las habitaciones Dios, qué mala tienda, tío Qué mala tienda Bueno, espérate Vamos a tirar un Mamamega aquí Vale Tiremos aquí un Mamamega ¿Algo bueno esta píldora? Pheromones Por favor, que salga pacto Y en el pacto Con el alma de Edén Nos puede salir algo muy bueno, ¿eh? Puede ser Puede ocurrir Magnet for pickups No puedo cogerlo Cómo mola Mamamega, ¿eh? Me encanta este objeto Tío, estaría bien que Mamamega Abriese esto, ¿no? Vale, salita secreta Esto lo vamos a hacer Experimental pill No sé qué me ha dado Tears up Otra experimental Bueno Sí No sé qué me ha dado O qué me ha quitado Mira, una bomba No son un mito Existen Ah, tengo las bombas doradas Pero qué puedo hacer con ellas ¿Podemos hacer algo Con las bombas doradas? ¿Le podemos sacar algún tipo de partido? Vale, tracción secreta De tower invertida Vale Utilicemos esto Rocas marcadas No hay, ¿no? Bueno Bueno, pero igual Igual lo voy a reventar todo Por si hay un crawlspace Ah, mira Roca marcada Vale Vale Bien Pres, está bien ¡Otra roca marcada! Oh, qué bien ha venido esa carta ¿No? Vale Esto no ha estado mal De hecho voy a dejar aquí Diempres Voy a llevarme esto Por si sale pacto Eh, yo he escuchado aquí La sala secreta ¿No? Aquí Bueno Pero no sé Los pactos de 2 a 1 No sé con los rojos Nada más, creo Mira, close pace Este momameka Me ha dado la vida, eh A mí este objeto Me confunde muchísimo Voy a cogerlo Para que lo veáis Pero este objeto Me confunde Porque las lágrimas En las que explotan Los enemigos Son rojas Y claro, te confundes No sé si es una lágrima Provocada al morir del enemigo O sea, del enemigo O qué ¿Sabes? Es un lío tremendo Eh, ¿qué viene ahora? Viene mamá, ¿no? Hostia, espérate No, no me puedo llevar ¿No me puedo llevar ambas cosas? No Qué pena Bueno Me llevo esto mejor ¿Qué me queda por ver? Esa sala grande Pero bueno, en esa sala grande No creo que haya nada Bueno, no ¿Quién sabe, eh? Con mamameka Igual hay rocas Una roca marcada Hay que ir Uf, ese mamameka Me ha dado la vida Un poquito Una píldora Puede ser un health up I'm walking on sunshine ¿Y este veneno? ¿Por qué ha salido? No sé por qué ha salido ese veneno, eh Ni por qué he perdido velocidad de movimiento Demasiadas preguntas Sí, ahora toca el pie Dios ¿Y este del Ete? No me lo esperaba, eh Vale, cogemos daño Cogemos el escudo Voy a coger el escudo, eh Proptosis Hueso rojo Hostias Dios Hay muy buenos ítems aquí, tío Esto es muy bueno, eh Más que proptosis Vale, no sé por qué Me ha explotado al lado Pero bueno Ok Así tenemos un poco de suerte, chavales Huesos rotos con lo que tenemos Es god tier, eh Vale El Gaby El Gaby Vale, Fati ¿Qué me ha dado, tío? Es que no Te juro que no veo, eh Los proyectiles enemigos no los veo, tío No veo los proyectiles enemigos, tío Bueno, a ver El combo está genial, eh O sea Chicos, si yo pierdo esta run Voy a sentirme satisfecho, eh Porque el combo es increíble ¿Quién es ese? Ah, vale Creo que hemos escogido la mejor opción, eh Sobre todo porque divide las lágrimas ¿Sabes? Los huesos rotos Y esas lágrimas en las que se divide Cargan el lacrifo allí ¿Sabéis? Mira Medio corazón azul Qué rico ¿Quién queda vivo? Ah, lol Lol, ha aparecido el ángel Y se ha muerto instantáneo, tío Podría tirar el alma desde aquí O esperarme al siguiente piso Por si sale un pacto de ángeles ¿Sabéis? No sé qué hacer Vale Debería tirarlo aquí, chicos Porque las bombas estas Van a tirarlo aquí, ¿no? Sí Gracias, tío Tres corazones de alma Tears up Bien Gracias Gracias Bien Y se revela todo lo que había aquí Qué bueno, chaval Ese alma de Edén Me acaba de salvar la vida Mira, un cofre ahí Que no puedo coger Sí, sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo ¡Ay! ¿Gerias de gilipollas o qué? Vale ¡Bolso! Dios santo ¡Oh, Dios santo! ¡Qué remontada! ¡Qué remontada! Tan epicarda Porque hay una puerta ahí What the fuck? What the fuck? ¿Esto qué es, gente? Ah, vale Me he rayado Mira, otro corazón de alma Estoy lleno ya de corazones de alma Oh, qué remontada Tan épico Impresionante Vale Corpse Ay, gracias Fuera oscuridad Bombitas A ver, tengo el lucky foot Puedo ganar aquí, eh Tengo más probabilidades de ganar Pues en la otra En la tracaperra Creo que es en las tracaperras, ¿no? Bueno, déjalo ahí Por si puedo hacerle min max De alguna forma Buenas, Heria Ay, mira Me han devuelto los corazones de alma Que perdí Qué rico Qué rico Vale, aquí no tenemos tesoro Ni tenemos tienda Así que La caca me gusta Y esto mejor que la lengua de Judas Sí, señor ¿Veis los proyectiles rojos? Esos son del objeto Que cogí antes Pero bueno Digo, ¿veis? Y aquí ¿Quién puede ver algo? ¿Vosotros distinguís algo? Porque yo no Por cierto, los mods De nuevo Como ponen la franja de abajo roja Están en el Discord Porque en todos los capítulos En los comentarios Siempre hay alguien que pregunta ¿Cuál es el mod? Gente Mirad la barra roja Lista completa en el Discord Entrais al Discord Os vais al canal de IsaacMods Y ahí los veis ¿Vale? Ahí los tendréis Más complicado, chicos Hombre, si queréis quedaros en el Discord Para interactuar Hablar, lo que sea Preguntarme algo ¡No lo cojas! Lo he visto en cámara lenta No quería cogerlo Por si me hacen daño ¿Sabes? Recupero la vida ahí después Pero bueno El instinto Lo he visto Y desdámelo ¿Ves? Podría haber entrado aquí Por ejemplo Y luego coger el objeto Tengo un corazón de alma En el principio del nivel Acordaos ¿Esto qué es? Averigüémoslo, ¿no? The moon Esto me lleva a la sala secreta Nada de paso Está muy guapo este boss, ¿eh? Me gustaría que hubiese más bosses como este Está muy chulo, tío Así por fases y tal Mola un montón Barro Corazón de hueso Se puede hacer tres corazones No me vale nada, la verdad Bueno, para abajo, chicos Chiquita remontada ¡Madre mía! Tampoco tenemos tanto daño Pero hay tantos proyectiles Que se multiplica el daño De forma natural Por tantos proyectiles Ahora me sobran las bombas Lo que es el Isaac Un solo piso puede marcar la diferencia Suéltame, bobo Un solo piso basta Para pasar de estar a punto de morir Tocando las puertas de la muerte A ser un dios supremo Hemos hecho la borrush Y ya está La borrush Ha sido una triunfada Porque además metimos el alma de este El alma de Edén Me ha salido el rosario Que me da tres corazones Se ha reroleado todo lo que había en el piso Y han salido cofres Corazones En fin Ha sido de locos Que bonito tío Que bonito es este juego a veces How beautiful is this game sometimes No sé si lo he dicho bien Pero bueno Mira el camino a la primera Maravilla Vámonos Bueno ¿Estáis preparados? Let's go Arriba tiene barra de vida Es un mod No me gusta mucho el diseño Pero está bastante guapa Dios Como le baja ¿No? Está casi muerta ya Segunda fase ¡Qué rápido! Esta también Debería tener barra de vida Sí Menos 200 ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Por qué se ha muerto instantánea? ¿Es un bug? ¿Qué ha sido? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué ha sido ese bug? ¿No será por la barra de vida? ¿No? ¿Pone no? ¿Será por la barra de vida? ¿Pone menos 222? ¿Será? ¿Eso influye? ¿Eso no debería influir? ¿Eso no debería ser one shot al boss? O sea La vida del boss No debería determinarla Un mod visual ¿Qué ha pasado, chicos? What the fuck? Eternal de 6 Let's go Ese es el objeto que trae The Lost ¿Vale? De base Que rerolea los ítems O los hace desaparecer Vale, por fin Hemos terminado Blue Baby Muy epicardo La remontada, eh Súper epicardo la remontada Chicos, espero que os haya gustado el vídeo Recordad que podéis suscribiros Activar la campanita Y pues veniros al Discord A seros miembros si queréis del canal ¿Vale? Que hay diferentes recompensas El botón es de unirse Está donde estaba el de suscribirse Hay que decirlo Porque la gente no sabe dónde está el botón Podéis dejar un comentario Un like Esas cosas ayudan un montón Perdonad que no me veáis ¿Vale? Pero que, claro Si pongo la cam Mirad lo que veis ¿Sabes? A ver, se ve decente ¿Sabes? Se ve decente Pero no tengo la iluminación normal Y no me gusta Soy gilipollas En fin Nos vemos Bueno, nos vemos Bueno, sí Nos vemos cuando esté ya instalado A hacer directo y todo eso Gracias por todo el apoyo Gracias por ver los vídeos Gracias por suscribiros Gracias por estar aquí día tras día Nos vemos en el siguiente vídeo Chaito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!